Veamos ahora este reportaje sobre ciudadanos de distintas generaciones que simpatizaron y militaron en el partido Frente Sandinista y que ya no pertenecen más a ese partido de gobierno que lideran Daniel Ortega y Rosario Murillo. Helen Romero les preguntó si aún siguen siendo sandinistas y esto fue lo que respondieron. El sandinismo comenzó en Nicaragua como un movimiento que buscaba derrocar a la dinastía somocista y cinco décadas después se ha convertido en otra dictadura. Tres nicaragüenses formados bajo los ideales del sandinismo relatan porque hoy rechazan al partido de gobierno controlado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Yo nací dentro de la corriente sandinista. Mi papá fue uno de los cachorros de Sandino y mi mamá fue parte de la jornada de alfabetización. Entonces toda la vida he venido creciendo con el sandinismo. No puedo decir que soy sandinista actualmente porque sí pienso en esa lucha y ese empoderamiento de las personas oprimidas, pero es que ahora ese ideal de sandinista no existe. Lo que tenemos en el país es orteguismo y yo no soy orteguista. Desde su adolescencia, Marjorie Duarte se integró en la fila de ese partido, primero en la Federación de Estudiantes de Secundaria, después en la Juventud Sandinista, hasta que se convirtió en secretaria adjunta de los CPC de su barrio. Me salgo de la Juventud Sandinista porque sentía que había mucho alboroto y sentía que no estaba haciendo nada bueno. Entonces lo que hice fue irme al barrio. Ya en el barrio fui secretaria adjunta del secretario político del barrio. Entonces era como todo pasaba por mí y esa cuota de poder a mí me gustaba porque era como tenía el control de mi barrio, tenía el control de las campañas que hacía el gobierno en mi barrio. Entonces yo era como un brazo más de Ortega. Así lo sentía. A pesar que Marjorie veía los manejos turbios que cometían los aliados del Frente Sandinista, lo justificaba pensando que eran casos aislados de la dirigencia. Al principio yo decía, no, lo que pasa es que Daniel Ortega no sabe de todo lo que nosotros hacemos aquí en los barrios. Pero cuando comencé a analizar un poco de los cambios que estaban haciendo a la Constitución, de los ciertos cambios también que había en las instituciones públicas, yo me convencí a, como decimos popularmente, a chiviar. Y yo dije, realmente esto es lo que mi mamá me enseñó. Aquí lo que hay un montón de oportunistas. Porque eso es lo que hay en el partido oportunista. Quien tiene más es quien trabaja más. O quien figura más. Entonces ya fue como comencé a hacer crítica y comencé. Realmente el gobierno trabaja para los pobres. Realmente el gobierno está haciendo programas que nos ayuden a desarrollarnos. Entonces eso fue como analizarlo y como salirme completamente. Ya no era la Marjorie, esa niña que creció en el sandinismo, sino que era la Marjorie estudiante de la universidad con pensamiento crítico. Que eso me costó un montón de cosas, tanto en el barrio como en la universidad. Los ideales sandinistas, o sea, han sido parte muy integral de mi manera de ser, de mi manera de pensar. Ya que desde joven, desde los 12, 13 años, estoy oyendo y leyendo de Sandino. Absorbí como esponja todo lo que escribió Gregorio Seltzer. Incluso leí, jovencito, chaval o adolescente, el Calvario de las Segovias de Somoza para evaluar y compensar. Y lo que te podría decir es que me siento sandinista y soy sandinista. Y me encantan los ideales de sandinos. Vengo de una familia opositora a Somoza. Entonces me eduqué en un ambiente antisandinista. Un primo hermano mío, Chales Aslan, guerrillero. Yo tenía 12 años y ya era correo de él. Yo iba de Matagalpa hasta Yucul, a pie, a dejar algún papelito y de ahí ya le agarraba a algún campesino. Ya una vez yo lo dije el año pasado, que yo lo que era era sandinista, no era orteguista. Tal vez fuimos muy románticos muchos. Queríamos el sandinismo puro, lindo. Cooperativas lindas, como quería Sandino. Verdaderamente un país en desarrollo, pero pensando como nicaragüense. Y como le decía, sin pensar exactamente en un partido, que tenía que ser el hegemónico. La hegemonía es Nicaragua, es su pueblo. Su decepción con el frente sandinista ocurrió cuando se percató de los arreglos políticos por debajo de la mesa. Y mi decepción principal, cuando sale el anuncio del pacto de Daniel Ortega con Arnoldo Alemán. A mí eso ya no me gustó, porque caímos totalmente en la politiquería, en la sinvergüenzada del pacto, que fue lo que hizo que Sandino no aceptara. El pacto del espino negro fue el que Sandino se revela. Y ahora viene otro espino negro entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. Entonces ahí sí yo dije, ya no, ya no más. Mi raíz familiar es sandinista. Mi familia es sandinista desde el tiempo de Somoza, la guerra y todo lo que vino después de los 80. Yo nací en 1985. Me sigo considerando una persona sandinista por una cuestión de tradición, de convicción, de alguna manera. Porque creo que el sandinismo, como te decía, es un partido que tiene todo el privilegio de haber contado con todo el apoyo de la sociedad nicaragüense para poder liberar toda una lucha. Sí, me considero todavía sandinista, aunque en este momento podría decir que estoy bastante inconforme con todo lo que ha suscitado a partir de abril. Su ruptura definitiva con el Frente Sandinista ocurrió durante la represión a las protestas que surgieron el año pasado, en las que murieron más de 300 personas y hubo más de 700 presos políticos por pedir un cambio para Nicaragua. Luego de ver toda la barbarie de las marchas y de las protestas, yo inmediatamente decidí salir de ese caparazón, ese nudo en la narganta que me provocó ver toda esa violencia y decidí cambiar mi forma de pensar al respecto de la dirigencia sandinista especialmente. Y hasta el día de hoy, pues he tenido la oportunidad de participar en las actividades, en algunas, no en todas, para poder expresar y poder hacer el uso del derecho de la libertad de expresión. No es fácil porque también tenés muchos ojos que te conocen o que te conocieron en el tema del trabajo del proyecto sandinista, pero la verdad yo no tengo ningún miedo porque creo que yo sigo y tengo que seguir ejerciendo mi libertad y mi derecho a poder expresarme porque el mismo frente sandinista te dice en sus lineamientos que vos tenés la oportunidad de poder hablar y de poder expresarte. Lo dicen los lineamientos, lamentablemente en la práctica es otra. La pareja presidencial para mí se ha convertido en unos monstruos, son personas que uno de pequeño las miraba como líderes, en la actualidad no lo son, son personas que están muy aferradas a querer morir en el poder y en el partido, son personas que secuestraron al partido, que lamentablemente dentro de la misma dirigencia se permitió que esto ocurriera, que la misma dirigencia fuera la que permitiera que se arraigaran dentro del partido. Llámese orteguismo o sandinismo, los ex partidarios del frente sandinista miran el futuro de este partido bajo una sombra de incertidumbre. Yo creo que este proyecto tiene la oportunidad de depurarse sin Ortega, pero va a costar muchísimo que eso suceda. O sea, hay que hacer un trabajo dentro del mismo partido y eso va a significar que la misma gente, la misma dirigencia suelte todas esas ganas de seguir agarrando dinero o teniendo algún tipo de lazo económico. Si hay personas que hemos crecido con esa ideología, que creemos todavía en ideología, tal vez no socialista completamente, sino siendo socialdemócrata, donde creemos que sí es bueno el capitalismo, que sí las personas pueden obtener riqueza, pero que también es bueno tener proyectos, que mejore la calidad de vida. Y aquí en Nicaragua hay personas que piensan así. Hay mucha gente que te dice ahorita, ya que se vaya no queremos saber nada más de sandinismo. Lo que yo siento que la gente no quiere saber es nada más de frentismo-orteguismo, pero no de sandinismo, tienen que saber quién era verdaderamente sandino. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias!